Solo contigo amor, contigo, contigo, contigo Paso noches enteras pensando en ti, pensando en ti Y es porque a tu lado soy tan feliz, tan feliz Tu amor hacia mi es real y nunca se va a terminar Es por eso que te canto y te dedico esta canción Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré No te me confundas, no te me aloques, ni te desenfoques Esta canción no es para un desamor, así que no te me equivoques Esta canción es para un ser muy especial La única persona que mi vida pudo transformar Ya que estoy enamorado, contigo y apasionado Porque mi vida ha cambiado, esto si es amor real Ya que estoy enamorado, contigo y apasionado Porque mi vida ha cambiado y por siempre te voy a amar Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Quiero el odio y lo convierte en amor, en amor Y toda amargura que había en mi corazón, corazón Y es que tu eres tan real, y para mi tan especial Y es por eso que te canto, y te dedico esta canción Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Che que haberte conocido, lo mejor que me ha pasado Porque lo que me ha brindado, el mundo nunca me lo ha dado Eres un sueño, del cual no quiero despertar Porque estando a tu lado, aprendí lo que es amar Che que estoy enamorado, contigo y apasionado Porque mi vida ha cambiado, entonces amor real Che que estoy enamorado, contigo y apasionado Porque mi vida ha cambiado, y por siempre te voy a amar Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Solo contigo amor, a tu lado yo estaré Parece un sueño amor, del cual no despertaré Solo contigo amor, Señor tú eres el amor de nuestra vida Eso es así Y el centro de nuestra inspiración Sí, Señor Gracias, Señor Mil gracias De ti y Choli Los comandantes Solo para ti Hey, y es que seguimos traspasando fronteras Directamente desde Gerard Music ¡Jonas! Marcando la historia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.